Un huevo totote Y metas y metas Que cumplo Mas me gusta la vida Ejemplo ahorita vamos por los 5000 suscriptores que para muchos es poco Pero para mi ya es un logro Y para el canal del peluso andando vamos Pero hoy que estamos aburridos Es prácticamente Ya sábado de gloria Y aquí en mi colonia no hay agua Dije pues Tengo un montón de calor Tengo ganas de echarme un traguito Y dije vamos a ver que podemos recetarle Si se dan cuenta el peluso no El peluso andando no toma muy fino Ahorita tengo un passport y con la pandemia Que no hay mucho Tenemos las fincas también de las moras Vinos y me encontré este Dije ah miren Le voy a agarrar al desconocido Es licor de café Molinari Este en la alianza ahorita que ya abrieron Por fin ya abrieron el chupe Estaba en promoción me salió en 70 pesos Pero ojo La bebida es preparada como un Alfonso 13 Para darle sabor me decían Oye necesitamos los hielos Ya de hecho estaba planeando el video Pero tienen que estar bien bien frio los hielos Y la bebida se prepara Ojo Ahí ya apareció la vaquita Se prepara con leche evaporada Pero de la vaquita No les recomiendo que Que se vayan a echar Tres bebidas de estas preparadas de la vaquita Con la leche de la vaquita Porque les va a dar una diarrea macabra No se porque la alpura La leche esta hace ese relajo Pero era la que tenia Miren para que te quede bien chipocluda tu bebida Le echas hielitos Y cuando le vacias el licor Tiene que cotocar los hielos Por eso tienen que estar bien frio Eso se le conoce como quemar la bebida Y de hecho cuando esta bien frio Hasta vaporcito saca Yo le choque con otro chorrito Van a decir Oye estas loco Es a su gusto Ejemplo Yo que me gusta así como Que algo mas fuertecito Para nada mas echarme una horita Y hacer videos Agarras Le echas Quemas la bebida Tu licor Puede ser con calúa Don Pancho Lo que tu gustes Osea eso si Para el chupe No me pueden venir a chorear Porque No se Me dio esa Esa parte de que Me venian y me dicen Oye chícate que esta bebida Esta bien buena Y ya iba y la probaba Y decía Ay que asco Y pues aqui Esta bien facil de hacer Ay Esperense Problemas tecnicos Ya me nenan Tecnico no abrio esta cosa No se porque Ahora si ya le meti el dedo Y a ver si sale No Va a necesitar de la famosisima cuchara Para abrirla Les digo que siempre hay Problemas tecnicos Esperenme tantito Dejo la camara Porque esto me voy a pelear A ver si no le cae a la camara Ya regresé Ya salio Miren le van a echar Pero esto Esto me cae gordo Porque siempre pasa algo En las grabaciones Del peluso andando Esperenme Y les dije Que iba a hacer Mi batidillo Eso no No lo hagan Cuando estén preparando La bebida No lo recomiendo Pero bueno Ahí ya vieron Que por eso También no les recomiendo Que compren La leche de la vaquita Porque va a ser un relajo Y lo vacían Lo vacían Y ya que está aquí Y van a decir Que marranero Hizo el peluso andando Pero saludos a todos Le comienzan a mover Que se enfríe Que se enfríe Que se enfríe Lo conocen como El Alfonsito 13 Hasta allá se me hizo Agua a la boca Porque si me gusta Un poquito Echarme mis bebidas Pero no con cualquiera O sea No es de que me ponga payaso Pero es que luego Te pones a tomar Y hay cada cuate Que se siente Rambo O que se siente Boxeador Y anda agrediendo A mucho A la gente Y tenía un cuate Que ese cuate Le gustaba la droga Ya lo deben de conocer Ahí todos los discali Que me están viendo Al que paraba los taxis ¿Tienes droga? ¿Tienes droga? Y puros pinches panchos Yo no sé Como a la chava Les gustaban tanto No digo apellidos Para no molestar Pero ahí estaba La Valeria Que se moría por él No manches Y yo así como que Pero bueno Regresando Por eso no me gusta Chupar casi con cualquiera Se ponen locos Y por eso Me he puesto la meta Para cumplir muchas metas 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 Entre más metas Cumplo Más me siento feliz Aquí en esta cuestión Pues por eso Me echo un traguito Solo Si se dan cuenta Ya está preparada Es bien fácil Si se dan cuenta Y de hecho Me han dicho Todos los que Se las he preparado Y un saludo Para Rafa Mi cuate Estuvimos en su casa Estuvimos en su casa Para la Lulú También La Lulú También estuvimos en su casa Echando traguito Leve Me dicen Oye es que sabe Como al Baileys Obvio que de hecho Te digo Que el Calúa Yo no lo compro Porque sale caro Y disculpen Por mi marranero La neta del planeta Pero Pero Fallas técnicas Fallas técnicas Y como nomás Me voy a echar uno Chequense Supuestamente Bien hot Acá El barman Y hace su marranero Pero bueno Les decía Esto Cuanto te puedes gastar Si esta cosa Estaba en oferta Sale 80 pesos En oferta Ya cerrado Y la lechita Vale como 20 pesos O sea Con 100 pesos Las armas Para Para Chutarte O sea Una cajita de estas Te alcanzan Para 4 personas Que no chupan Así como En este vaso Se me olvidó Como se llamaba Porque me estaba echando El relajo Pero bueno Ahorita que recuerdo Les digo Les alcanza Para 4 personas Así de ese tamaño Con sus hielitos Y sabe bien rico Ya si quieres Pues con 200 pesos Si los anda sentando Y si esta pegadora La neta del planeta Si se la recomiendo Y ahora si Como les digo Pues salud Riquísimo Ahora si Como les digo Esta Esta riquísimo Y le da Un saborcito Al café Pero como En el taller Del peluso Andando Les decimos Las buenas Y las malas Neto Del planeta Que no se tomen Más de 3 de estas Y si tienen Problemas de colitis No se la tomen Te hace Una diarrea Macabra Porque es Leche con vino Y licor No No inventes Los que me Los que me han Desobedecido Que Le han tomado Más Imagínense Estás chupando Con tu novia Cabida en fresa Y todo Y de repente Se te afloja El estómago Y no Nada más Produce Diarrea Produce Gases Eso es lo que Les recomiendo Si no quieren Bronca Si se quieren Echar un Chupe Entre cuates Mejor Échense El Passport El Passport Con un Spray Sabe chido Y con mucho hielo Ah su mecha Y ya me van Conociendo Síganos en el Canal del Peluso Andando Y esta bebida Se llama Alfonso 13 No voy a modificar El video Así como fue Hasta la computadora Salpique Van a decir Oye Condenado Estabas viendo Las puercas ¿Verdad? La ventaja Es que como somos Puros hombres Un saludote A todos A los amigos Que me acompañan En el canal Del Peluso Andando Si me dicen Oye ¿Por qué estás Hablando Medio gay? Cambiamos la voz Y nos vamos Al original Voz del Peluso Andando Recuerden Que cada uno De nosotros Somos diferentes De los que Concursan En el canal Del Peluso Andando Tenemos chef Tenemos abogados Tenemos mecánicos Tenemos electricistas Y nos vamos Con esa transmisión Del canal Del Peluso Andando Y Molestando Recuerdan La vida es de metas Entre más metas Y metas Es mejor Porque así cumples Vamos por los 5 mil Suscriptores Ahorita Para llegar hasta los 100 mil Les dejo Y un abrazo Ahorita en Semana Santa No chupen mucho Y si chupan Inviten Nos vemos Ahorita en Semana Santa